A Giovanni, doctor Giovanni Fuentes, gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, por darme la oportunidad de transmitir algunos de los pocos conceptos que pueda tener en relación al manejo actual del estreñimiento. Teniendo en consideración que ha habido bastantes avances y creo que es muy pertinente el momento de tratar de transmitir, mostrar alguna cosa en relación a esta patología que afrontamos prácticamente todos los días. Esto fue lo primero que me encontré en la revisión, felicitar a esta región porque de todas las imágenes que vi, no sé cuál es la más bonita. En realidad, felicitaciones porque tienen mucho que mostrarle al país y al mundo a ustedes. Bueno, el tema que convenimos con el comité organizador fue estreñimiento crónico, muy bien llamado reto diagnóstico y terapéutico porque en realidad hoy en día creo que constituye un reto. La Asociación Mundial de Gastroenterología, la Asociación Mundial de Gastroenterología, es estudia a su paciente de acuerdo a los recursos que usted tiene. Y eso, de ese punto deberíamos nosotros partir. ¿Con qué tenemos a nuestro alcance? Tenemos que empezar diciendo esto que es bien importante y es la definición de estreñimiento en este estudio sueco publicado en Gastroenterología y en Hepatology. Miren que la diferencia contextual de cada paciente es muy amplia. Entonces, el 57%, por ejemplo, los pacientes, los que más contestaron que es estreñimiento es, oiga, yo uso laxantes y es lo que más gasta la gente en laxantes. Pero hay múltiples definiciones. Por ejemplo, el 43% son de posiciones duras, pero así podríamos seguir en una serie de definiciones, lo que traduce que es una enfermedad que es muy heterogénea, que es polisintomática y además que es multifactorial. O sea que esa definición es prácticamente la respuesta a toda esa cantidad de puntos que influye en un resultado final que es el estreñimiento. Desde el punto de vista epidemiológico, por eso es que encontramos prevalencias tan variables en la literatura, desde el 16% en Estados Unidos, pero fíjense la gran prevalencia, hasta el 33% en pacientes adultos entre los 60 y 101 años. Y esto se ve aún aumentado en aquellos pacientes, sobre todo de raza no caucásica, es muy importante resaltar que es más frecuente a las mujeres, que tiene que ver el estado socioeconómico del paciente y quisiera resaltar este punto que le están dando mucho énfasis y es el abuso físico y sexual en especial en pacientes niños y en adolescentes y que creo que nosotros tenemos que siempre abordar y evaluar. Una cosa importante es que cuando usted evalúa a un paciente con estreñimiento, usted tiene que tener la conciencia de que él no sólo va a ir por estreñimiento. El paciente tiene asociaciones muy importantes con depresión, ansiedad, enfermedad por reflujo, dolor torácico. Entonces va a tener que ver el paciente integralmente, no basta sólo con especificar en el síntoma de estreñimiento, porque va acompañado de muchas otras cosas que usted tiene que ver integralmente para que el paciente salga satisfecho en el momento determinado de su consulta. Esta es la clasificación que utilizamos hoy en día, el agudo le puede pasar a cualquier persona en cualquier viaje, eso no tiene mayor problema, va a ser transitorio y va a ceder espontáneamente o con uso temporal de laxantes. Y el que nos compete en esta conferencia es el crónico, donde la primera cosa que hago resaltar a causa, usted tiene que buscar una causa de secundarismo y en especial hay que preguntar por medicamentos, especialmente en gente de edad avanzada que tienen polifarmacia, empieza usted a investigar si hay problemas metabólicos o neurológicos de base. ROMA 4, no vamos a repetirlo textualmente, prácticamente no cambió, pero lo que se define es de acuerdo a las definiciones que vimos inicialmente, aquel paciente, por ejemplo, que tenga esfuerzo defecatorio, el que haga ses dura, sensación de evacuación incompleta y que eso le pase más del 25% de los veces, va a configurar el diagnóstico. Esto, digamos la definición a veces se resume simplemente a decir que si usted tiene menos de tres deposiciones a la semana, podría configurar el diagnóstico de estreñimiento. Y los tiempos siguen siendo los mismos, que incluye la definición y esto está muy bien especificado en Gastroenterology del 2016 en la publicación de ROMA 4. Del punto de vista práctico, usted cómo debe enfocar un paciente con estreñimiento y es ubicarlo dentro de este contexto. Hay tres grupos. Usted puede tener estreñimiento porque tenga un tránsito lento, porque tenga un trastorno en la evacuación, que nosotros denominamos disinergia afectatoria, o usted tiene un colon irritable con predominio de constipación. Esto es otro capítulo. Pero en este grupo de pacientes el síntoma cardinal debe ser el dolor. Si el estreñimiento y dolor es del grupo de síndrome intestino irritable y no configura el estreñimiento crónico primario como tal ni secundario. Entonces vamos a limitarnos en la conferencia a tratar de hablar un poco de estas dos patologías en las cuales creo que se ha avanzado últimamente con el advenimiento de estudios fisiológicos, estudios radiológicos. Simplemente en el estreñimiento de tránsito lento, pues obviamente el tránsito estará prolongado y en la defecación disinérgica va a haber marcada dificultad para hacer la deposición en el momento del acto defecatorio como tal que implica una serie de integridades del eje cerebro-intestino. La defecación disinérgica se adapta a la definición de ROMA 3 y a eso usted debe agregarle que debe tener dos o más puntos en relación a cuáles métodos diagnósticos va a utilizar. Entonces tiene dos de tres de las siguientes pruebas, es decir, si usted utiliza la prueba de manometría, la prueba de balón, si usted utiliza la defecografía, si cumple más de esos dos criterios va a configurar el diagnóstico de disinérgica, pero haciendo énfasis en que el diagnóstico es básicamente clínico. Inicialmente dos aspectos en relación a qué es lo que sucede en el paciente con tránsito lento. Básicamente no ha cambiado mucho, solo un concepto en ROMA 4 y es lo siguiente. Sabíamos que puede haber una alteración del punto de vista miogénico o muscular o una alteración del punto de vista neurológico. Ambos se van a manifestar clínicamente por disminución en la actividad motora y lo que hoy se sabe es este fenómeno. Parece que estos pacientes cursan con algo que se llama el incremento de la propulsión retrógrada nocturna, que quiere decir movimientos retrógrados del tránsito colónico, porque estos pacientes pueden tener alterada la actividad motora que está mediada por el cambio de sueño o vigilia. Ese es el punto en el que más se está trabajando ahora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se conocía previamente? Pues que había una falla en esas ondas de alta amplitud que son necesarias para hacer un adecuado avance del bolo fecal. Mientras que la fisiopatología de la disinergia, pues depende básicamente de la coordinación de las fuerzas entre el abdomen y la pelvis. Entonces, como sabemos, aquí tiene un papel fundamental el músculo puro o puro rectal que mantiene siempre este ángulo, este ángulo que estaba por el canal anal y el recto, que debe ser siempre mayor entre 80 y 110 grados y en el momento de la defecación, como otros vemos, ese eje, digamos que se vuelve más vertical, el eje pasa a ser a menos de 10 grados, se relaja la musculatura pélvica, depende de las fuerzas de contracción de la musculatura abdominal y en ese momento usted tiene una adecuada coordinación de las fuerzas abdominales y rectales y usted puede hacer una adecuada defecación. Entonces, si eso no sucede, ahí están las posibles causas de alteración disinérgica de la deposición. Primero esto, esta inadecuada fuerza de propulsión abdominal y cuando usted tiene inadecuada fuerza, usted siempre tiene que preguntarse si el paciente tiene alguna alteración anatómica, digamos que ese es el mensaje. Usted puede hacer mucha fuerza, pero si usted tiene un recto celo, un descenso perineal, pues esa fuerza no se va a transmitir adecuadamente porque los ejes no se van a transmitir a nivel de la musculatura pélvica. Y el otro punto importantísimo que creo yo que hay que recaltar, resaltar, es que en ROMA 4, fíjese, incluye en este punto que creo que es fundamental y es el trastorno del comportamiento. ¿Y por qué el trastorno del comportamiento? Porque estas dos terceras partes de los pacientes, la disinergia se manifiesta en etapas tardías de la vida. Eso quiere decir que hay un componente exógeno, un componente ambiental muy importante y que nosotros debemos comprender que el paciente frecuentemente está influenciado desde este punto de vista. No voy a profundizar en la fisiopatología del estreñimiento asociado a síndrome de intestino irritable, pero sí quería traer esta única diapositiva con el fin de mostrar que sigue siendo un trastorno que tiene difusión autonómica, pero que hay un subgrupo muy importante que ya estamos manejando, porque así al igual como hay intestino irritable, peramineo, diarrea, en la cual pensábamos que eran los que hacían la gastroenteritis y después hacían colon irritable con diarrea. También existe un subgrupo que es un 10% de pacientes que se manifiestan por estreñimiento con una gastroenteritis previa, hay algunos gérmenes ya identificados, por ejemplo la yardalambia, fíjate que la tenemos en nuestro medio. Y una cosa importante en este subgrupo de pacientes es que muchos cursan con sobrecrecimiento bacteriano y esa es la razón por la cual muchos de ellos mejoran cuando les damos tratamiento para el sobrecrecimiento como todos lo conocemos. Oiga, la evaluación, lo que resaltaba ayer la doctora Belén de Molano que me pareció excelente, muchas de las cosas las podemos definir en el examen clínico del paciente. La racionalidad de los recursos depende de que tan racionales seamos nosotros mismos en el momento de examinar a nuestro paciente. Tenemos una desventaja y es que el síntoma como tal tiene pobre, es un pobre predictor de la fisiopatología y es pobre predictor porque hay múltiples definiciones, múltiples percepciones de que creo yo que es estreñimiento para el paciente. Pero el examen físico sí es único y el examen físico sí depende del examinador y depende del médico. Yo me pregunto cuántos hacemos tactos rectales, cuántos miramos la región perineal cuando vemos un paciente con estreñimiento. O solo le preguntamos qué siente usted y de acuerdo a esa percepción que tiene el paciente formulamos. Y no hacemos un tacto rectal, no miramos si tiene fisuras, si tiene descenso del suelo perineal, si tiene celes, hay unos grandes rectoceles que están a la vista y ni siquiera nosotros por no examinar adecuadamente el paciente no nos damos cuenta. Fíjense que cuando hacemos un buen examen clínico, la sensibilidad, la especificidad para el diagnóstico de trastorno de la evacuación llega a ser muy alto. Siempre le sugiero utilizar la escala de Bristol para que ayuden a los pacientes a describir adecuadamente cómo es la forma de su posición y además en el seguimiento cómo ha respondido con la terapia. En la primera evaluación usted siempre debe preguntar por síntomas de alarma porque ahí viene lo que estamos haciendo sistemáticamente digamos erróneamente y es mandar colonoscopias a todos los pacientes que tienen estreñimiento y no está bien. Síntomas de alarma nos sirven para identificar qué pacientes pudieran tener enfermedad. Y así en esta publicación de la ASGE, viendo el papel de la endoscopia en el paciente con estreñimiento, es aquel paciente que tenga síntomas de alarma, es el que realmente necesita una colonoscopia. Obviamente cuando tenemos sospecha de obstrucción, por ejemplo en estenosis, una enfermedad articular severa y en la enfermedad de Hirschsprung porque necesitamos en el megacolon congénito hacer el diagnóstico del punto de vista histológico. Y mira el gran temor que todos teníamos. No, hay que hacer colonoscopia para descartar que ese paciente no tenga neoplasia. Pues en metaanálisis, más de 28 estudios han demostrado que cuando usted hizo la colonoscopia, en realidad no se demostró un aumento en la detección de cáncer colorectal. Es más de 28 estudios, incluyendo estudios transversales, cohortes, aleatorizados. Entonces no hay que tener tanto temor. Lo que hay que evaluar adecuadamente si el paciente tiene síntomas de alarma o no. Y tener presente que no solo buscamos neoplasia, buscamos también úlceras celulares solitares que se asocian a estreñimiento, los cambios importantes de melanosis coli, con eso podemos hablar con el paciente en relación al uso crónico de laxantes y por qué no le serviría en un momento determinado o en la presencia de patología norrectal, fisuras, hemorroides, etc. Desde el punto de vista práctico, digamos, cuando no tenemos muchos recursos como estudiar a un paciente, podríamos llegar simplemente a este esquema. Si usted tiene un paciente con estreñimiento, hace su historia clínica, tiene síntomas de alarma sí o no, si tiene síntomas lo estudia, eso sí, considerando la colonoscopia. Este esquema es recomendado por el doctor Satish Rao, que es un gran especialista en este tema. Y si usted no tiene síntomas de alarma, pues la pregunta es, o si usted tiene constipación primaria o tiene colon irritable que previene estreñimiento, lo puede tratar, haciéndole alguna modificación del estilo de vida, le puede dar fibra, laxantes. El paciente mejora, perfecto, quedamos ahí, pero si no mejora, entonces entramos en el grupo de pacientes en los cuales debemos insistir en un diagnóstico mucho más certero. Entonces, en ese caso vamos a ver qué pacientes y qué estudios tenemos que introducir en este grupo de pacientes que no mejoran. Entonces, esa pregunta es la que siempre nos hacemos y creo que es la pregunta que ahora en adelante todo el mundo debería hacerse y es, ¿este paciente tiene tránsito lento o este paciente tiene un trastorno de la evacuación? Esa pregunta debe ser respondida, pero solo se responde con exámenes que nos han ayudado de manera muy importante hoy en día. Primero, el tránsito colónico con marcadores radiopacos, la manometría norrectal, el test de expulsión de balón y la cápsula inalámbrica que ya tenemos los primeros pacientes en nuestro medio. Y por último, la colonoscopia en aquellos pacientes que a pesar de no tener unos signos de alarma, pues persiste con estreñimiento y ya nos parece como la evolución normal y preferimos llevarlo a estudio anatómico. Rápidamente, para decirles que la evaluación del tránsito colónico hoy en día es fundamental para saber dónde se quedan los pellets. Recordemos que es una cápsula que tiene 24 marcadores que son radiopacos, el paciente la deglute y se hacen controles radiográficos hasta el día quinto. Si al día quinto se encuentra más de 5 pellets, es decir, el 20% de los marcadores, ese paciente tiene tránsito lento. Miren esta fotografía en la cual al quinto día el paciente tiene todos los pellets en el recto, pues este paciente se sugiere que la alteración está a nivel de la evacuación, o sea, seguramente este paciente tiene un trastorno sinérgico y tendremos que llevarlo a manometría norrectal. El resto, pues veremos la distribución de los pellets a lo largo del colon y sabremos que ese paciente seguramente necesitamos bomba, necesitamos medicamentos que ayuden a que mejore el peristaltismo. Esta manometría hoy en día ha sido fundamental porque es prácticamente el patrón de oro para el diagnóstico de sinergia defecatoria. El paciente que le diga a usted que se siente, se demora una hora, que lee el periódico y no puede hacer deposición, seguramente va a terminar en manometría norrectal. De hecho, para el doctor Satish Rao es la manifestación más frecuente hoy en día de estreñimiento y por eso casi que empieza los estudios con manometría norrectal. Y lo que hacemos es ver las presiones dentro del recto y qué pasa con la presión dentro del canal anal. Cuando usted aumenta la presión rectal, debería desaparecer la presión en el esfínter para poder tener defecación. Sin embargo, eso a veces no sucede. Por ejemplo, en el primer caso que es el más frecuente de sinergia tipo 1, el paciente hace marcada fuerza y miren cómo sube la presión dentro del esfínter anal. Eso se llama contracción paradójica del esfínter. Y este es el tipo de sinergia más frecuente en el paciente con estreñimiento. Este es un paciente en San Ignacio, mujer, joven, una característica clínica de disinergia. La ponemos a pujar y aumenta las presiones dentro del esfínter. La paciente tiene disinergia. Luego iría a un tratamiento de biofeedback, que es el reentrenamiento anorrectal. La prueba de balón la utilizamos también para disinergia. Fíjense cómo utilizando un balón y haciendo una simulación de la defecación, el paciente tiene que lograr la expulsión de ese balón en menos de un minuto. Y cuando sobrepasa los dos minutos, claramente está sugiriendo el diagnóstico y tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. La defecografía, la pregunta es, ¿la estamos usando o no la estamos usando? Mi recomendación es cuando ustedes tengan al examen físico algo que les sugiera que haya alteración anatómica, por ejemplo cualquier cele, a ese paciente llévelo a defecografía. Simplemente esa es la recomendación. Ahí nos dicen cómo son los ángulos, cómo se están comportando de forma dinámica, porque lo importante es que es un examen dinámico y que el radiólogo puede estarlo viendo simultáneamente. Y por último, la cápsula inalámbrica. Esto ya no está lejos de nuestra realidad. Ya hicimos los primeros dos casos en el Hospital San Ignacio. ¿Y a quién se le pide este examen? Es aquel paciente que a usted no le responde a nada, que tiene una clínica de tránsito colónico lento, pero el paciente no le responde a laxantes, a medicamentos, a nada. El paciente le altera marcadamente su calidad de vida. Doctor, estoy desesperado. Este paciente idealmente debería tener el tránsito, porque usted tiene que descartar que no sea solo un trastorno de colon, de la motilidad, sino que puede ser que usted tenga simultáneamente un trastorno de intestino delgado o incluso de gastroparesia. Y eso tiene pésima respuesta al tratamiento.